porque venimos como siempre adorar y exaltar el nombre del Señor puedes cerrar tus ojos un breve momento levantar tus manos y decirle reconozco que no hay otro como tu Señor no hay otro como tu Señor, te adoramos, te bendecimos Dios, el más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti ahora si todos juntos cantamos Dios, el más grande y digno de alabar me ayuda al enemigo derrotar el gozo de mi vida eres tú Señor yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor solo tú eres Dios y atento solo tú transformas mi ser Dios, el más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti no hay nadie más grande que nuestro Dios Dios, el más grande y digno de alabar Dios, el más grande y digno de alabar Que alguien levante la voz con nosotros. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Señor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Aleluya. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Te adoramos. Cuán grande ha sido tu obra en mi vida, Dios. Confiamos en tu amor. Aleluya. Solo Él puede transformarnos. Solo Él puede darnos forma como barro. Él transforma. Señor, Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor. Señor, confío en tu gran amor. Señor, confío en tu gran amor. Solo tu eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor yo quiero levantar mi luz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Te amo Señor, Dios eterno Solo tu canción, solo en paz y ser Vamos a subir la voz una vez más A Dios grande Señor yo quiero levantar Oh, quiero agradecerte por tu obra en mi vida Oh Señor Solo por tu gracia Solo por tu misericordia Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformar Y seré Señor yo quiero levantar Oh, te agradecemos Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformar Y seré ¡Gracias! Señor yo quiero levantar ¡Gracias!